Oigan, ya está carnavaleando, ¿qué le pasa, por favor? Pero ya es momento de carnavalear, ¿qué le pasa a usted, Pablo Llano, por favor? A ver, ustedes en Santa Cruz ya tienen su reina del carnaval en Cochabamba. ¡Chuchita Primera! ¿Eh? ¿Qué me dicen? ¡Chuchita Primera! Claro, aparte de pura vida ya hay la reina. Llegó el momento a nivel nacional de presentar a las candidatas que van a, pues, luchar por la corona de la reina del carnaval. ¡Alpaseños! Y que quiero presentarlas, pero antes quiero hablar con Adriana Saavedra y Raisa Terceros, pues que ellas son las organizadoras de este evento tan importante, chicas, que están como locas. Bienvenidas, ¿cómo están, Adri? Muy bien, Sandrita, un saludo allá a todos los chicos en el estudio. Bueno, como vos dices, ayer ya ha sido la presentación de las 10 candidatas. Bueno, felices, contentas, porque ya se nos viene un mes entero de pura actividad, de puro carnaval. A ver, premios anticipados que se van a entregar a algunas bandas para ver un poquito de, tal vez, el talento, no sé, alguna belleza especial que solamente, pues, se especifique con alguna de las chicas que va a haber, ¿cuáles? Claro que sí, bueno, una semana antes de lo que va a ser ya la gala final, que aproximadamente va a ser el 19 a 20 de febrero, se van a entregar títulos previos, como mejor sonrisa, mejor rostro, la chica deportiva también. Bueno, hay que hacer ejercicio. Exacto, ¿no? La mejor deportista va a ser después, si no estoy mal, como la Miss Pasarela o Glamour, ¿no? Eso, y por ahí, bueno, vamos a estar apuntando a otros, pero esos son los que tenemos ya seguros que se van a estar entregando. Bárbaro, a ver, el evento, fecha, lugar, hora, para que todos los paseños estemos a la expectativa de quién va a ser nuestra ganadora que se va a llevar la corona del reino del carnaval paseño. ¿Cómo estás, Andrita? Un saludo muy grande a nivel nacional, ya tenemos a las 10 hermosas señoritas que están luchando para ser la reina y la señorita del carnaval 2014. Te cuento que en un mes ya es, la elección va a ser el 19 de febrero en el Hotel Europa, así que toda Bolivia tiene que estar expectante para estas dos representantes. Las chicas ya van a estar en diferentes previas, como comentaba mi compañera, pero también tenemos que agradecer al Ministerio de Culturas que ayer hicimos una presentación como merita la ciudad de La Paz. Con bombos y platillos ya empezamos con todo el carnaval de la ciudad y lo que nosotros resaltamos es la belleza, la tradición, la cultura que nunca tenemos que perderla. Es por eso que nosotros les estamos preparando ya comentarles desde el 2013 y la elección final que va a ser en un mes. Las chicas están con clases de ballet, clases de oratoria. Gracias a Carolina Urquiola también, nosotros les estamos dando clases de pasarela. Rice está viendo todo ese detalle junto con Adriana y Javier se está dedicando a coordinar todo. Todos somos un gran equipo de profesionales, estamos con grandes profesionales, así que lo que queremos es mostrar una excelente pantalla para ver, para que vean también que esta opción de carnaval en La Paz es importante. Y están lindas, definitivamente a cargo de ustedes dos que son ex-mises, pues es una responsabilidad que se puede decir un poco fácil para ustedes, porque ustedes ya pues tienen una experiencia demasiado grande. Pero a ver, ustedes como Adriana Saavedra y como Raisa Tercero, ¿cuál es la característica fundamental que tiene que tener una reina al carnaval Pazén? Bueno, yo pienso que la característica fundamental tiene que ser la alegría, la simpatía, porque bueno, de eso se trata el carnaval, ¿no? De saber divertirse, de saber compartir con el público, entonces yo creo que esa es una de las características más importantes. Para ti, Raisa. Para mí la simpatía, la perseverancia y sobre todo de estar conscientes, de estar comprometidos con tantas personas que vas a representar. El carnaval de La Paz ya está empezando y este 2 de febrero también invitamos a todas las personas que quieren ir al desentierro del pepino, porque ya va a estar suelto el pepino, Sandrieta. Voy a agarrarse entonces, que ya se viene el pepino, ya están las candidatas hermosísimas, cada una con una belleza diferente, pero por supuesto vamos a estar siguiendo sus pasos para ver quiénes van a ser. Dos representantes, ¿verdad? Reina y señorita, ¿se puede decir? Sí, es la señorita del carnaval que también van a cumplir una agenda muy grande, se van a Cochabamba, se van a ir este año por primera vez a Tarija y siempre estamos visitando los carnavales también donde nos tengan la invitación. Bien, ya se viene entonces la reina del carnaval paseño, todos los paseños vamos a estar a la expectativa y me voy con ustedes chicos para que también ya vayan eligiendo su favorita, porque acá nosotros también ya tenemos. Oiga, Sandra, acá hay favoritas, pero también me han pedido un desfile de las organizadoras. Pero es la verdad, las favoritas de Pablo son las dos organizadoras. Oiga, oiga, por favor. A mí me encanta. Pablo, ya, no pierde el tiempo. Pero, pero, pero Sandra, por favor. ¿Qué pasa, por favor? Y a ver, una pasarela de las XMISES, muy amiga también a dos que se han unido en este proyecto tan importante y que por supuesto tienen que estar a cargo de estas chicas tan lindas. A ver, pasarela, en pasarela tenemos a Adriana Saavedra y Raisa Tercero. ¿Qué te dije? Chicas, ustedes deberían de volver, digo yo, porque es mejor que nunca. ¡Fantastic! A todas las candidatas y a las organizadoras, Sandra, un caluroso, un caluroso beso. Quiero decirle un beso a Pablo, que él necesita besos. Colega, un beso grande para vos. Pablito, se te extraña por la Ciudad de la Paz. Así es, Pablito, un beso muy grande. Espero que nos visites pronto. Mirá de buena que soy, Pablo. Usted pensó que no iba a ocurrir eso, pero ni modo, tuvo que hacerlo. Un beso a la voz. Usted pensó que no iba a ocurrir eso, ¿no, Sandra? Bueno, a todas, a todas las chicas, las candidatas y las hermosas.